Hola, buenas, soy Antonio Sánchez y nada, hago este vídeo para mandaros mucho ánimo y que sigamos quedándonos en casa, ¿no? y que estamos haciendo las cosas muy bien y nada, comentaros que el tema de mi recuperación va fenomenal, ¿no? con el trabajo que me han mandado Dani, Aguilar y Migue y la verdad que estoy ya sin molestia prácticamente y deseando volver a pisar Chiappin, ¿no? de nuevo y nada, esta situación, pues bueno, a todos nos viene fatal, ¿no? por el tema de que nos rompe el ritmo de competición pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? no es una cosa agradable para nadie y nada, animo a todo el mundo a que sigamos quedándonos en casa y que miremos por nuestra salud, ¿no? la salud de todos y nada, un fuerte abrazo, chao